Hola, soy el Padre José Jiménez Aguayo, su servidor. Les enviamos un cariño y un saludo desde nuestra diosa, el Valle de Hichalco. Y les agradecemos a quienes nos siguen en redes sociales, Fray Martín de Valencia. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman, su Dios viene ya para salvarlos. Se iluminarán los ojos de los ciegos, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Esto mismo se cumple en lo que se nos narra en el Evangelio de San Mateo, donde se nos dice que Juan Bautista estaba en la cárcel. Habiendo oído hablar de las obras de Cristo, mandó preguntar por medio de dos de sus discípulos, preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tendremos que esperar a otro? A lo que Jesús respondió, vayan a contarle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Es decir, la respuesta de Jesús no fue, sí, díganle que sí soy el Mesías, o díganle que no. Jesús recurre al testimonio, a las obras, a lo que están viendo y oyendo, para que Juan Bautista saque la conclusión. Obviamente lo que se había anunciado desde el Antiguo Testamento sobre Jesús, que vendría a curar a los enfermos, a aplicar el Evangelio a los pobres. Juan Bautista concluye, ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios, el que viene a quitar el pecado del mundo. Estos textos nos llenan de alegría y de esperanza, porque también nosotros, como el pueblo de Israel, antes de que viniera Cristo al mundo, también nosotros, le decimos a Dios Señor, gracias que ya nos enviaste Jesús tu Hijo, pero gracias porque nos concede celebrar estos días de preparación para la Navidad. Gracias porque Jesús vienes a liberarnos, vienes a darnos alegría y fortaleza, vienes a sanar nuestras enfermedades, a consolarnos en medio de nuestros dolores y vienes a comprometernos también para que nos involucremos en la obra de tu Hijo Jesús, como iglesia, como bautizados, que estamos llamados a hacer presente tu reino de amor, de paz y de justicia, sobre todo en estos días tan alegres y tan llenos de gozo con las personas que estarán a nuestro alrededor. Para que sigamos preparándonos a ofrecerle a Jesús un corazón limpio, quitar la cochambre que posiblemente esté ahí manchando nuestra alma, nuestro corazón, para que Jesús venga y para que nosotros llevemos a Jesús a los demás. Que Dios les siga bendiciendo y gracias por acompañarnos a través de las redes sociales en Fray Martín de Valencia. Muchas gracias.